Todo el esfuerzo que ponen todos los días y es por eso que mi esposo preocupado por el servicio a la salud para la gente de MTP, pues en uno de sus compromisos fue el equipamiento de los consultorios. Entonces es como estamos nosotros juntando esfuerzos para realizarlo y que finalmente hoy pueda quedar consolidado. Entonces me da mucho gusto que estemos todos los novios en este evento. También no olvido aquí a Evel que nos acompaña como representante, muchas gracias. Y bueno pues, como les comento, este es un esfuerzo que realizamos junto con el voluntariado. Las señoras voluntarias, su servidora, todo el año realizamos distintas actividades. Saludo aquí a mis amigas voluntarias que nos acompañan representando en todo el voluntariado, que se está conformado por más de 140 personas. Tenemos un voluntariado bastante fuerte que nos apoya de distintas maneras y esta es una de las formas en las que nos apoyaron y logramos consolidar todos estos apoyos. Y bueno, una parte de lo que hicimos para juntar los recursos para equipar fue una subasta de arte, de gustos, que nos apoyaron a pintar y también sobre todo con el tema de prevención, ya que para esta administración es básico y primordial la prevención. Es con lo que tenemos que empezar desde casa y desde los consultorios que tenemos aquí, los 13 consultorios que tenemos en el LIF, nos enfocamos en la prevención. Entonces, con nuestro programa de Conócete, Cuídate y Comparte, que tiene que ver con la realización de la correcta autoexploración, nos queremos enfocar también en lo que es la prevención. Por lo que este evento de la subasta se realizó enfocado a la prevención contra el cáncer de mama y gracias a este evento pudimos recaudar bastantes recursos para poder lograr esto. Además de muchos otros eventos que realizamos, colectas, rifas, ventas de cosas, infinidad de cosas que nos apoyan todas nuestras voluntarias para poder llegar a la meta. Asimismo, quiero agradecer el apoyo de la doctora Magda, que nos apoyó, la directora de Desarrollo Económico, nos hizo el favor de apoyarnos con el festival de planchanas, de macro planchanas, que se hizo. No sé si recuerdan unas planchanas enormes que se estuvieron exhibiendo por todo el municipio, muy bonitas. Los empresarios que apoyaron en esta fabricación de las planchanas, pues también les quiero agradecer desde aquí, porque también ese fue otro monto que se utilizó para este equipamiento. Entonces, pues bueno, es una suma de esfuerzos ya que de eso se trata, de sumar para poder hacer más.